Bueno, llegó el gran día, tengo tantas cosas buenas para decir de ti que sos rebelde, impulsiva, mandada, inquieta y un poco terca también pero lo fundamental y lo más lindo que tenés es que sos una persona llena de luz y hoy cumple tus 15 añitos mi amor pero quiero que sepas que para mí vas a seguir siendo mi nenita y quiero decirte que sos lo que más me importa en la vida que nada es más importante que vos y que te adoro con todo mi corazón que tengas feliz cumple, mi fiela bella te quiero Mía, te miro y no puedo creer que estés tan grande espero haber sido un buen padre para vos mi amor quiero que sepas que siempre voy a estar al lado tuyo y que no me importa cuantos años tengas siempre vas a ser mi princesita te quiero con todo mi corazón y espero que lo cumplas muy felicitas chau 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 chau